¿Diago PZK vuelve a las batallas de Freestyle? El cantante que se encuentra actualmente en España dialogó brevemente con Place y en un pasaje de la entrevista en donde estaban charlando sobre el rap y el freestyle aseveró que estaba dentro de sus planes la posibilidad de volver a la plaza dando a entender que tenía en mente retomar su actividad como freestyler aunque aclaró que sería por mera diversión y con la intención de volver a sus orígenes Asimismo también habló sobre la FMS de España destacando a Menak y a Gazir como dos raperos potentes dentro del circuito estoy pensando en volver al parque por diversión viste porque siempre sigue vivo dentro de uno el comienzo, la raíz del árbol por así decirlo ¿Y entonces FMS España lo sigue? ¿Tienes ahí algún favorito? Sí, bueno me encanta mucho Menak como rapeas Menak me parece una bestia de la nueva, Gazir también una bestia España siempre se destaca mucho en el freestyle siempre es una potencia el freestyle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!